La Lucha por la Supremacía 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Público, ya se están detiendo, ¿cómo no es si? Y no me hemos ganado, si se va a su mío, señor. Vamos, que me ron. ¡Eresúa! 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 ¡Vislo, eslo! ¡Ya! ¡Venga! ¡Dulo! ¡Dulo! ¡Ya ganan! ¿Cuántos ojos todos los minutos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro! ¡Otro! ¡Eso! Los han manchado, chaparro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!